Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todos y a todas, muy pero muy buen día. No quiero olvidar en esta mañana del 9 de junio a los compañeros que en 1956 caían fusilados en los baldíos de Suárez, José León Suárez, ahí en la zona norte, a manos de la autoproclamada Revolución Libertadora. Un abrazo fraterno a todas sus familias, el recuerdo de los generales Valle y Coborno, cobardemente fusilados por los dictadores de turno que no no prepidaron en arrebatarles la vida. El hombre vaya a saber uno de qué banderas. Me hemos llenado el recuerdo para ellos. Para algunos fue el exilio, para otros la cárcel y para otros el fusilamiento y la muerte, como estos compañeros. Por eso tenemos que decir los que están vivos en la memoria colectiva del pueblo argentino, en las radios en general, aún las nuestras, los gitos de memoria a la hora de promocionar identidad, seguramente no los escucharon. En esta radio que no tiene pautas, esta radio, como digo siempre, clandestina y mentesterosa, hoy quiere recordar a los fusilados de Trener. Por eso estamos aquí, ¿no? en esta mañana tan compleja. Trayéndonos un poco a la realidad cotidiana, el otro día me escribió una oyente, una señora, Adriana del Hombre, digamos, preocupada por lo que es el proceso interno. que es nuestro en el terrorismo. Es muy difícil por estas horas compatibilizar la tragedia de la pandemia con la preocupación por la situación interna, o con la preocupación por la economía. Contaba alguien de los otros días, Winston Churchill, aquel que prometía al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas. que con esa promesa de sangre, sudor y lágrimas formaba parte del pelotón de los que ganó la Segunda Guerra Mundial. Terminaba perdiendo las elecciones siguientes en Gran Bretaña. Me da la impresión de que, de que nadie, de que nadie, de alguna manera, gana, este, conduciendo, siendo el líder de tremendas tragedias para un pueblo, en este caso, la Segunda Guerra Mundial. Y ahí va mi pregunta, a Alberto Fernández le toca liberar esta tremenda desgracia en los argentinos en esta parte del mundo, a él, y le detara el futuro. ¿Vacunar a todos y perder las elecciones, como le pasa a Sartre? No lo sabemos. Ahora yo le digo a unos y a otros, le digo a unos y a otros, que realmente conducir desgracias no trae beneficio político, y que aquellos que creen que es una vacuna un voto, equivocan. La gente espera decisiones económicas trascendentes, que confronten por la acumulación oligárquica siempre perversa, y por las apetencias de imperiales del sector financiero. No es sencillo encarar por estas horas semejantes desafíos. Parece hasta casi impulsos que tengamos que discutir estas cuestiones en medio de la pandemia, pero es menester, es menester discutir el rumbo económico, es menester de alguna manera discutir el rumbo electoral. ¿Todo esto va a terminar el rumbo liberalismo conservador? ¿O querremos seguir siendo nacionalistas populares revolucionarios? A mí y a mis compañeros tenemos absoluta libertad para decir lo que pensamos. Por eso no nos molesta entrar a estos debates. Debates molestos, debates complicados. Debates casi es temporarios, pero absolutamente necesarios. Porque atrás de la pandemia sigue viviendo un pueblo que sufre y espera. Que tengan muy buen día. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.